Especialmente para Juan Pasano y Zuleyma Pasano, esta noche que este temita siempre se lo dedicamos porque es el tema de amor que suspiran ellos y que les llega al corazón, al bobo, así. Este temita muy especial para ellos y para todos ustedes también para que bailen, para Zuleyma y para Juan Pasano, esto que dice, así. ¡Suscríbete al canal! Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, deliciosa y deliciosa y deliciosa. Porque me gusta, tener conmigo mía, no quiero que vayas. Porque el amor, cuando verde sale del alma, nos aburre los sentidos, y el mundo lo descubre y confía que la piel se enciende ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que me hace bien, la que me hace bien Te quiero así, desprestosa y delicada Con tus detalles que van a dar Porque te vea y te a mi lado me hace fuerte Porque eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Cuando caes, te levantas Oye mi amor, si mi espíritu te pita Cuando dulce te amaba Porque dolor, como la belleza revelada Me invierta a los espíritu Y de contores, nunca que en mi piel Se siente en mi alma Ay, mi piel Tu amor me hace bien Tu amor me desalva Ay, mi amor me controla Te voy, me vence mi amar No te voy, me vence mi amar No te voy, me vence mi amar No te voy, no te voy No te voy, no te voy Ay, cómo te miraron, ay, cómo te adoro Ay, Lolita, linda, tú eres mío solo Ay, hola, 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 hola